Una batalla desde las vitrinas por las rebajas del Viernes Negro. Un día de tradición estadounidense que sirve para salir de compras y llevarse algo a casa a buen precio. Las personas están buscando las ofertas, tenemos tiendas que están dando hasta el 60%. Bastante concurrencia y el precio está relativamente bien. Particularmente este 2022 resulta un año afectado por la inflación económica prolongada durante meses en Estados Unidos. El alto costo de los precios también se nota en la cacería de ofertas durante este viernes. Muy hartísimo porque anteriormente uno compró cinco pares de zapatos y ahorita no se pueden comprar sino dos y sigue la misma oferta. Sí hay inflación obviamente y se ve en algunas tiendas, no todas tienen el mismo descuento, descuentos en piezas exclusivas. El economista Tulio Rodríguez estima que la inflación impactará las ventas de esta temporada, pero el comportamiento del comprador también será muy activo. Esperen las tiendas llenas de gente, esperen grandes líneas de gente esperando para entrar en las tiendas, pero va a haber una actividad febril en la parte online. Fanáticos del fútbol no se perdieron la oportunidad de conseguir rebajas, ni siquiera mientras su equipo favorito anotaba un gol en Qatar. La experiencia de compras, muy buena, muy buena. Vamos avanzando en las compras, pero acabamos de meter en el gol. Este viernes es el inicio de la temporada de ventas para los comerciantes en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.